Hola, bebé La atracción entre tú y yo Es el otro nivel de otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirándome Sé que también quiero y por eso me pegó Tú estás igual de mamacita como en la foto, bebé Qué rico tú dándole hasta abajo Cómo se pinta el ritmo del banco Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Dónde está encima mía brincando Y en tu piel regando a él tú sí Una fantasía tú y yo en el éxtasis Ella chiquita y cae con la nalga grandota Loquita cuando la beso, la pegue a la pared Le encanta la bebé y se le nota ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde estés, voy a ir Tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera Yoki Bajarte de la Cherokee Montarte en la Mercedes y llevarte de Chopin Ponerte a cantar como en karaoke El ex marido te encuernao como el lobo de Milwaukee Parece a mayor de edad desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a la envidiosa le da rabia Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto G tocando su área Baby, yo había toco en varias Pero tú loco me traje Eso es lo que me atraje Que se ve media tímida pero se la traje Como te besé y te toqué De espalda te coloqué Ese bumper te choqué Qué rico tú dándole hasta abajo Cómo se piensa el ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Ténete encima mía brincando Y en tu piel regando A ver tu ser Una fantasía Tú y yo en el éxtasis Dime bebé Qué vamos a hacer Si estás aquí Ennúdate Trépate encima mía Venlúcete Pa' no olvidarte Y vuélvete a querer Tu cuerpo me necesita Mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Acuéstate en la cama bebé Abiertita Y de los condones Por si en la teta te irrita Dime bebé Qué vamos a hacer Si estás aquí Ennúdate Trépate encima mía Venlúcete Pa' no olvidarte Y vuélvete a querer Ey Arranco tu falda de espalda Te como completa Te gusta que te lo metas Mirando la caleta Diciéndote al oído de bracería Y que te olvides de ese bobo que eres mía Tu movimiento Tu boca Cómo lo hace Cómo te toca Quiero arrancarte esa ropa En otra dimensión Viajando Todo tu cuerpo explorando Explorando Qué rico tú dándole tabaco Como serpiente El ritmo del vado Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tienes de encima mía Tienes de encima mía brincando Y en tus piel regando El to see Una fantasía Tú y yo en el éxtasis Sí Ella chiquita y cae con la nalga grandota Cuando dembow me suelto el beat Para darles Killing Killing Tienes de encima mía Tienes de encima mía La verdad Jesus datasets